200 asesinatos del Clan del Golfo fueron encubiertos por un alto fiscal durante los últimos tres años. Una investigación del medio de comunicación La Nueva Prensa revelaría que el funcionario, Daniel Ricardo Hernández Martínez, fiscal séptimo delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, supuestamente habría encubierto al menos 200 homicidios perpetrados por 14 miembros del Clan del Golfo. Al parecer, según lo expresa el medio de comunicación La Nueva Prensa, el funcionario del Ente de Control, Daniel Ricardo Hernández, recibía información de masacres y asesinatos selectivos por parte de investigadores de la Policía Judicial. Pero el fiscal, quien aún teniendo la información en su poder de que empresarios de la costa ordenaban por vía teléfono los asesinatos, este no hacía nada. En un informe de hace 15 meses, dirigido a Daniel Ricardo Hernández Martínez, un investigador que hoy goza de protección extranjera le reiteró la necesidad suprema de ordenar la captura de los asesinos para frenar el baño de sangre y se los innumeró e identificó. Pero el fiscal Hernández Martínez, como siempre lo ha hecho, ignoró la recomendación. Y el fiscal Daniel Hernández no solo encubría los asesinatos, también, según denuncia La Nueva Prensa, éste habría amenazado a los investigadores que supieran sobre los asesinatos que iban a ser cometidos. Al parecer, el director nacional del CTI, Alberto Acevedo Quintero, también tendrá conocimiento sobre los asesinatos constantes del Clan del Golfo en la costa nortecolombiana. Y al igual que el fiscal, éste tampoco habría actuado para impedir la decena de muertes ni para perseguir a los asesinos plenamente ubicados e identificados. Lo curioso de esta historia no solo son los asesinatos que se encubrieron, sino el fiscal que los encubrió está imputado por la misma Fiscalía General de la Nación. Y aún así, éste permanece en su cargo. Impunidad que se atribuye al respaldo que le prestan el fiscal general Barbosa, la vicefiscal Mancera y el ex-vicefiscal general Néstor Humberto Martínez Neira, quien mantiene manejo en la sombra de esa entidad judicial. Y la mayor parte de los expedientes relacionados con los crímenes que le interesa manipular y encubrir están en manos, precisamente, de Daniel Ricardo Hernández Martínez. El ya mencionado fiscal fue uno de los primeros en estar en el caso de Odebrecht, cuando la Fiscalía reposaba en las manos de Néstor Humberto. Lo curioso es que Daniel está imputado precisamente por ese caso. Supuestamente, en 2017, omitió el registro de las órdenes de captura en contra de los tres ex-directivos de Odebrecht. Daniel Hernández también ha participado y ha estado al frente de las investigaciones de las chuzadas desde la Fiscalía, el caso narcofiscales y también el caso Hyundai. Según el medio de comunicación, desde que se empezaron con los asesinatos selectivos por parte del Clan del Golfo, desde hace más de tres años, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, y la Vicefiscal Marta Mancera ordenaron desfigurar y hundir lo antes posible el proceso judicial conocido como Ñeñe Política, porque al parecer los homicidios que realizaba el narcotraficante en la costa norte colombiana se relacionaban con las actividades criminales del Clan del Golfo. Cabe señalar que el afán del Fiscal General para desaparecer el proceso judicial conocido como Ñeñe Política era porque este caso recogía cientos de grabaciones completamente legales por las que se pudo descubrir que el expresidente Iván Duque ganó las elecciones con dinero recaudados del narcotráfico. Esta grave denuncia que hizo el medio de comunicación la nueva prensa será investigada por el Consejo Nacional de Política Criminal, así lo solicitó el presidente Gustavo Petro. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Bahía Solano, estamos emitiendo desde el tercer canal la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura de el tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. Vamos a pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones, los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasó? Pues, Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal, la voz, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen en voz la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho, que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película, la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsable. Hacer triste a la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo, yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Con mi raza. Con mi tierra. Muchas gracias, muchachos jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz.